Procuraduría furiosa por respuesta y respetuosa que dio Minsalud por deudas NPS. La cartera respondió a los cuestionamientos de ese ente de control sobre presupuestos máximos y la definición de la UPC y quien dice que no hay evidencia. Este jueves 28 de diciembre se produce un nuevo choque entre la Procuraduría y el Ministerio de Salud por el pago de los presupuestos máximos de noviembre y diciembre, así como el ajuste de la UPC para el 2024. Blue Radio tiene en su poder una carta en la que la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda dice que la respuesta del Minsalud a los cuestionamientos por los pagos que tienen pendientes es desobligante e irrespetuoso. Bajo ningún punto de vista se pueden aceptar las afirmaciones irrespetuosas y desobligantes por parte del jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, señor Rodolfo Enrique Salas Figueroa, contra este organismo de control. Se lee la carta que envió a Ojeda al ministro de Salud Guillermo Alfonso Canamillo. Además escribió que decir que las aseveraciones carecen de sustento técnico, financiero y jurídico es desconocer todos los estudios técnicos, financieros y jurídicos de diferentes gremios, de centros de estudios económicos de la Academia de las EPS, de expertos, organismos técnicos, además de las manifestaciones de asociaciones de pacientes, usuarios y sociedad en general que se han pronunciado sobre la crisis que afecta al sector. También la procuradora delegada respondió a los argumentos que utilizó el Ministerio de Salud, en los que mencionan una rueda de prensa de la Contraloría General de la República y asegura que, como bien lo dijo el mismo vicecontralor con funciones de Contralor Dr. Carlos Mario Zuluaga, muchos de los procesos están en etapa de investigación, por lo que se irán informando los resultados de cada una de las investigaciones a cargo de dicho organismo de control, garantizando el debido proceso. Al respecto, cualquier afirmación debe corresponder a una metodología y debidamente sustentada en estudios técnicos que soporten las afirmaciones, lo cual no hubiera presentado en la rueda de prensa el pasado 20 de diciembre, ni corresponden a los requerimientos de esta Procuraduría. El UPC, Unidad de Pago por Capitación, en Colombia es un mecanismo utilizado en el Sistema de Salud para calcular y distribuir los recursos financieros entre las entidades promotoras de salud de EPS que brindan servicios a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este sistema busca asignar un valor por cada persona afiliada, independientemente de su estado de salud o de la utilización de servicios médicos. La Unidad de Pago por Capitación se establece mediante un cálculo que considera variables como la edad, el género y la región geográfica de la filial. La finalidad del UPC es asegurar una distribución equitativa de los recursos para garantizar la prestación de servicios de salud a toda la población afiliada al Sistema.